Y la Autoridad Metropolitana de Transporte da seguimiento a la disposición de impedir el paso de vehículos pesados por el malecón. De igual forma, trabajan junto al Ministerio de Obras Públicas para viabilizar el tránsito en los peajes. Tomás Guante nos amplía los detalles. El impedimento del tránsito de vehículos de carga por la avenida George Washington ha provocado el congestionamiento de otras vías. Así lo expresó el vocero de la MED, Diego Pesqueira. Hay situaciones que favorecen y otras que perjudican a distintas áreas. En esta ocasión, los vehículos pesados están tomando lo que es la Máximo Gómez. Y esto, en varias ocasiones, se han quedado varados algunos de estos vehículos y esto ha ocasionado fuertes entaponamientos. Ya tanto el cabildo del Distrito Nacional como desde la MED se han tomado la medida de lugar con los empresarios del transporte para tratar de corregir estas situaciones. La MED también da apoyo al Ministerio de Obras Públicas para evitar el cúmulo de vehículos en los diferentes peajes. La mañana de este sábado iniciaron las pruebas en el peaje de las Américas, donde aperturan vías de paso rápido. Como ustedes saben, tenemos un día festivo que viene en camino, que es el Día de la Alta Gracia, donde esperamos un alto flujo vehicular. Entonces, hemos tomado la decisión de hacer una prueba con estos conos que ustedes ven instalados aquí para evitar que los conductores pasen de un carril a otro, para así evitar accidentes de tráfico y que el flujo sea mucho más rápido en las estaciones de peaje. Nosotros abrimos dos vías expresas de paso rápido en las estaciones del este. Esto incluye Estación La Romana, Coral 1 y Coral 2, donde las personas van a tener la facilidad de, si tienen el paso rápido, tener un paso expreso por la estación de peaje. Actualmente, nosotros nos encontramos aquí en las Américas trabajando en lo que es el carril adicional que vamos a instalar aquí, que estará listo para la semana que viene. Pesqueira dijo además que ha disminuido considerablemente la retención de vehículos por falta del marvete. Los conductores, los propietarios de vehículos han estado poniéndose al día con la Dirección General de Impuestos Internos y ya prácticamente de un promedio de 500 vehículos fiscalizados diarios en los primeros días, prácticamente ya estamos hablando de 4, 5, 6 vehículos en el Gran Santo Domingo. Más de 2.500 vehículos ya han sido retirados por sus propietarios luego de cumplir con la renovación de su marvete y ponerse al día con los pagos de las fiscalizaciones. Donde sea que ya este es un tema superado para nosotros, gracias a Dios, sin mayores contratiempos, las personas se ponen al día y no tenemos quejas de parte de la ciudadanía. Los sindicatos de transporte gestionan un encuentro con el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, a fines de revisar la medida de desvío de transporte por el malecón, tras evaluar que está causando inconvenientes. Tomás Cuante, NCDN.